Que lo bailen, que lo bailen Que lo bailen, que lo bailen en todo el mundo Cual el perro de Facundo, soy el gato del aire Una mané, una mané, en la orejé, en la orejé En la otra mané, en la otra orejé Que lo bailen, que lo bailen, que lo bailen Que lo bailen, que lo bailen, que lo bailen Cuando se han traído un manuel La mané se irá poniendo, no se lo vayan yo diciendo Cuando se lo vayan yo diciendo, la mané se va a poner Que lo bailen, que lo bailen, que lo bailen todo el mundo Cual el perro de Facundo, soy el gato del aire Una mané, una mané, en la orejé, en la orejé En la orejé, en la orejé, en la orejé En la orejé de tu pareja Que lo bailen, que lo bailen, que lo bailen Que lo bailen, que lo bailen, que lo bailen Cuando se ha traído un manuel La mané se irá poniendo, no se lo vayan yo diciendo No se lo vayan yo diciendo, la mané se va a poner Que lo bailen, que lo bailen, que lo bailen todo el mundo Baila el perro de Facundo, soy el gato del aire Que lo bailen, que lo bailen, que lo bailen todo el mundo Baila el perro de Facundo, soy el gato del aire Una mané, una mané, en el orejé, en la orejé La otra mané, en la orejé, en el orejé, como los chineses Que lo bailen, que lo bailen, que lo bailen, que lo bailen Que lo bailen, que lo bailen, que lo bailen Cuando se ha traído un manuel La mané se irá poniendo, no se lo vayan yo diciendo No se lo vayan yo diciendo, la mané se va a poner Que lo bailen, que lo bailen, que lo bailen Que lo bailen todo el mundo Con el perro de Facundo, soy el gato del aire Una mané, una mané, en la caderé, en la caderé Y la otra mané, en la cari, como las loqués Que lo bailen, que lo bailen, que lo bailen Que lo bailen, que lo bailen, que lo bailen Que lo bailen, que lo bailen, que lo bailen Poner el codé, poner el codé Abrir la mané, en la naricé haciendo burlé Que lo bailen, 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 Doña Petra y Don Manuel, la mané se irá poniendo, donde vaya yo diciendo, donde vaya yo diciendo, la mané se va a poner. Que lo bailen, que lo bailen, que lo bailen todo el mundo, vaya el perro del Facundo con el gato de la Inés. Que lo bailen, que lo bailen, que lo bailen todo el mundo, vaya el perro del Facundo con el gato de la Inés. Que lo bailen, que lo bailen, que lo bailen todo el mundo, vaya el perro del Facundo con el gato de la Inés. Gracias.